¿Qué es la sociedad civil? El propio Ministerio de Vivienda y la región, que en todo caso ellos son los que tienen que poder pronunciarse sobre estos temas. ¿Qué opinión amanece, por ejemplo, el nombramiento del señor Figueroa? El señor Figueroa tiene un proceso en marcha por haber comprado medidores que no sirven para hacer a Cusco. Mire, es un tema que no tengo conocimiento, sin embargo, vamos a realizar las indagaciones que correspondan con la finalidad de emitir un pronunciamiento sobre este tema. ¿Usted está de acuerdo con el nombramiento de estos funcionarios como regidor? Mire, como le repetimos, este no es un nombramiento que hace la municipalidad, sin embargo, es importante que los funcionarios, lógicamente, puedan ser los más idóneos. Y esperamos que, en todo caso, se puedan pronunciar las entidades que hacen el nombramiento correspondiente. ¿En torno de César Taniagua? ¿Hace la corte? ¿Quién lo propone? Mire, conforme a la resolución que se ha emitido, entiendo que viene propuesto por el tema de la región. En todo caso, corresponde a ellos pronunciarse sobre estos aspectos. ¿A usted, como regidor, le parece bien que han evaluado? Mire, nosotros vamos a hacer una evaluación, efectivamente, de todas maneras, es una empresa que el mayor accionista es la Municipalidad Provincial del Cusco. Y, en todo caso, vamos a realizar las correspondientes indagaciones para tomar conocimiento de los hechos que nos manifiestan. ¿Era siempre con el perfil adecuado? Nosotros entendemos que si ha habido la resolución emitida, inclusive, y publicada en el diario El Peruano, cumplirían con el perfil. Ese es un tema que lo evalúan y que, como en el caso de la Municipalidad, se envía a CEDA Cusco. Y CEDA Cusco lo que hace es evaluar los requisitos, así como poder realizar la verificación del cumplimiento de estos. Ahora, ¿cómo es que la Municipalidad, siendo mayor accionista de la empresa CEDA Cusco, permite el nombramiento de funcionarios cuestionados y que, además, están investigados contra la orilla, lo dice, no? Miren, este es un tema que está establecido por la ley y nosotros no podemos irnos en contra de la ley. El directorio está compuesto por tres personas, una de las cuales es designada por el Consejo Municipal. Nosotros este año hemos designado a nuestro representante y, lógicamente, la sociedad civil y la región tienen otra participación, cada uno con un integrante.